Hijo, ahora nos toca la página 156. A ver, yo quiero hacer una pregunta. Corinita, ¿terminaste la página 156, por si acaso? ¿Hiciste? Sí. Sí. A ver, Corina, en la primera pregunta, ¿qué marcaste? ¿A, B o C? C. En la página 56, la primera pregunta, hay tres alternativas. ¿Qué marcaste? ¿La A, la B o la C? La B. Marqué la... Mira tu libro. Corinita, es que yo quiero que tengan su libro. Ustedes me dicen, ya terminé. A ver, Alejandro, a ver, la página 56, ¿qué marcaste? ¿Qué marcaste? ¿Qué lectura? Estoy viendo que no tiene sus libros a la mano. ¡Wow! Abril, ¿tú qué marcaste? ¿La A, la B o la C? En la primera pregunta. Yo sé que ustedes han estado trabajando. Yo les dije, vayan preparándose con la página 156 y 157. ¿Qué marcaste? ¡Ya terminé, mis! Corinita, Corinita, tú, mi cielo, ¿qué marcaste? Corinita linda, ¿qué marcaste? ¿La A, la B o la C? En la lectura, las tortugas, cuello de serpiente. Cori. Corina, se quedó... Esto se quedó estático. Se quedó congelado. Congelado, he dicho congelado, y todo se quedó congelado. ¿Y qué pasó? Todos se quedaron... Ahora, ¿cómo está la B? ¡Mis! Tu, tu, todo esto, tu audio. Chicos, se fue en internet. Se congeló todo. Yo a ustedes volví. Congelado. Volví así. Yo a mí la vi. Todos se quedaron sorprendidos. Y se congeló todo, se quedaron sorprendidos. Yo, erradicé, perdón. Ya. Corinita, le estaba haciendo la pregunta. Corinita. ¿Qué pasó? De página 156. Hola, mis. De la página 156. Hola, Génesis. Sí, no me tomaste la lectura. Génesis, todavía le toca en esta clase. Corinita, dime, ¿qué respondiste, mi amor? ¿La A, B o C? En la primera... La primera o la segunda. Corina, número uno. La pregunta número uno. ¿Qué tienen que enseñar las tortugas del texto? La B. La B. Bien. ¿Y la segunda, qué respondiste? La C. ¿La qué? La C. Bien, Corina. ¿Y la tercera, qué respondiste? La B. Bien, Corinita. Muy bien. Excelente. Yo pensé que no había trabajado. Ya, que así. ¿Qué necesito? Bien. Entonces, ahora, según el llamado, según la lista que nos falta, me toca a Bando Génesis. Bando Génesis. Lea, por favor, la lectura de la página 156. No voy a poner la pantalla. Voy a ver que todo se esté siguiendo la lectura. La voy a leer. A la una. La voy a leer. Ya. Todos calladitos. Vamos a escuchar la lectura. ¿Qué va a hacer Génesis? Uno. Uno. Dos. Tres. Se llama las tortugas cuello de serpiente. Existen tortugas que tienen el cuello muy largo. Por eso no pueden guardarlo dentro de su caparazón. Entonces, animales son muy... Entonces, animales... Estos. Estos. Entonces, estos animales son muy poco comunes. Se les llama tortugas cuello de serpiente. Viven en los ríos y largo cuello les permite... Perdón, perdón, mi cielito. Discúlpame que te interrumpa. Te estás comiendo esta palabrita. Su. Y su largo... Y su largo cuello les permite tener la cabeza afuera del agua para permitir... Para... Para respirar mejor. Eso. Este... Génesis. Está bien lo que está leyendo. Si no que se me pasa. Se me pone... Me pone otra palabra. Me comí. Me comí una letra. Una palabra. Es que ya tiene hambre, mi querida Génesis. Bien. No, en serio. Yo tengo hambre. No, no tomé... En mi desayuno no tomé cuacos ni leche. Solo... Solo tomé anís. Bueno, entonces, ya quiere decir que vas a almorzar... Vas a almorzar muy rico ahora. Ya. Génesis, querida. Está muy bien, mi amor, tu lectura. Lo único que me... Yo tengo hambre. Está sin y a la respuesta que se está comiendo. Yo me quiero comer la computadora. Yo me quiero comer la computadora. Ya. Génesis, querida. ¿Hay algo especial en estas tortugas? ¿Eh? ¿Hay algo especial en estas tortugas que estás viviendo? ¿Hay algo especial en ellas? ¿Qué? ¿Cuál? Sí. Que tienen su cuello largo y cuando la sacan puede respirar mejor. Ajá. Perfecto. Y estos animales dicen que son muy poco comunes. Quiere decir que no hay muchos. ¿No? No hay muchos animalitos. Está de peligro de extinción. Oh, claro. Esos animalitos... Como las vicuñas. ...y también ya le ha ido el otro párrafo y dice que también esos animalitos están en peligro de extinción. Uy, qué linda. Ya está leyendo mucho mejor y ya está entrando al gusto de la lectura, mi querida. Ya lo he podido. Ya lo he podido. Ya lo he podido. Ya. Pregunto, Génesis. Del otro. Ya. Génesis. Pregunta número uno. ¿Qué alternativa marcaste? La B. Perfecto. La 2. La C. Excelente. Y la 3. La B. Muy bien. Y si leíste el cóndor andino, ¿qué alternativa marcaste en la 1? La A. Ajá. ¿Y en la 2? La A. Sí. ¿Y en la 3? La A. Perfecto. Ya lo terminó. Muy bien. Ya no digo nada. Perfecto. Muy bien. Muy bien, Omando. Excelente. Voy basando mi lectura mientras iba a hacer la primera lectura. Está muy bien. Anda leyendo tres botones, Génesis. Anda leyendo tres botones. Los niños que han terminado. Los niños que han terminado pueden ir leyendo. Ya lo he hecho. Vayan leyendo tres botones. Arianna o Lea. Gracias, Génesis. La anterior clase. Yo lo he hecho ya. Ahora sí. Gracias, Tiarito. Arianna Génez. Arianna o Lea. ¿Qué estoy hablando de Arianna Génez? Arianna o Lea. A ver, abonita, preciosa, lee la lectura, las tortugas, cuello de serpiente. A la una, las dos, nadie habla. Al que está hablando le quito puntos. Calladitos todos. Uno, dos, tres. Existen tortugas que tienen un cuello muy largo, por eso no pueden guardarlo dentro de su paparazón. Estos animales son muy pocos comunes. Se llaman tortugas, cuello, serpiente. ¿Cuello de? Tortugas, cuello de. De la serpiente, del serpiente. Ajá. Viven en los ríos y su largo cuello les permite tener la cabeza fuera del agua para respirar mejor. Muy bien, Arianna Génez. Yo me acuerdo antes de que Arianna Génez cuando leía. Arianna Génez leía bien despacito. No leía como está leyendo ahora. Arianna Génez. Arianna Génez leía estos animales son muy pocos. Ella leía despacito tratando de filabiar, de ver bien el sonido de las sílabas. Pero ahora yo la veo rejia que está leyendo más bonito. Felicitaciones para Ariannita, chicos. Denle un aplauso, Ariannita. Está leyendo mejor. Está haciendo su comprensión de lectura. Está tratando de respetar los signos de puntuación. Bien, Ariannita, te felicito, mi amor. Veo un avance muy bueno en ti. Excelente. Ariannita, ¿qué más casos en la primera pregunta? ¿Qué tienen de especial las tortugas del texto? ¿Qué tienen de especial la número uno? El cuello largo. El cuello largo. Muy bien. ¿Y para qué les sirve a estas tortugas, para qué les sirve a estas tortugas la característica especial que poseen? Para tener una cabeza fuera del agua y respirar mejor. Claro, para tener la cabeza fuera del agua y para poder respirar mejor. Perfecto. Y la tercera, ¿para qué escribió, para qué crees que se haya escrito este texto? ¿Para qué se ha escrito este texto? Este párrafo. Para informar sobre un tipo de tortugas. Excelente. Ya está la lectura. ¿Ve? Muy bien, Ariannita. Perfecto, mi amor. Qué alegría porque lo habéis leído bien. Bien, ahora Prado Martínez. Yo espero que me lees porque te miño. Prado Martínez Armando. No, me está a mí. No, sí, no lo pido. Este... Armandito. Armando. Mis, ¿entró Armando? Había entrado Armando. Que nunca apareció. ¿Qué está, Calés? ¿Calés? ¿Calés? Dios mío, ¿qué pasó con mis niños? ¿Calés? Sí, mis... A ver, Calésica de mi vida, ¿me puede dar lectura en esta parte, por favor? Sí, existen tortugas que tienen cuello largo, por eso no pueden guardarlo dentro de su caparazón. Estos animales son muy pocos comunes. Mis, Armandito. Tienen tortugas cuello de serpiente. Vivan en los días y su largo cuello les permite tener la cabeza fuera del agua para respirar mejor. Muy bien, excelente. Y ahora, dime, ¿qué de especial tienen estas tortugas? Sí, no se escucha bien. ¿Qué de especial tienen estas tortugas? El cuello largo. Bien, ¿y para qué les sirve a estas tortugas este cuello largo? Para tener la cabeza fuera del agua y respirar mejor. Muy bien, excelente. ¿Y para qué se escribe este texto? El cuello, Armandito. El cuello sobre un tipo de tortugas. Excelente, muy bien, muy bien, Calésica, felicito. Ya está Armandito todavía, ¿verdad? Ahora le toca a Antonella. Antonella, vas a la siguiente parte de la lectura. Hola, mis. Andino. Mis, tu micrófono está apagado. No importa mi micrófono, mi amor. Yo te escucho ahorita, ¿ya? Te estoy escuchando. A la una, a las dos y a las tres. Es un ave en peligro de extinción. El cuello suele tener el plumaje negro con un collar blanco en el cuello. Esta especie puede encontrarse en el cañón del colca en Arequipa. Allí, muy temprano, se puede observar su fabuloso cuello. Quienes visitan el cañón del colca pueden ser de cerca a esta ave que llega a medir con las alas abiertas más de tres metros. Amorcito, ¿terminaste? ¿Tanto? Sí, mis. Ah, ya. Me parece que te quedaste todavía acá. ¿Quiénes visitan el cañón del colca? A ver, podría leer esta parte, pero no la, no, me parece que no la escucho muy bien. A ver. Ah, bueno. ¿Quiénes visitan el cañón del colca pueden ser de cerca a esta ave que llega a medir con las alas abiertas más de tres metros? A ver, dice, quienes visitan el cañón del colca pueden ver de cerca a esta ave que llega a medir con las alas abiertas más de tres metros. Y ya, esto de acá hay que leerlo de una manera que podamos entender lo que estamos leyendo. Dice, quienes visitan el cañón del colca, el cañón del colca, niños, es altas montañas, con profundidades, pero hasta abajo, un abismo tremendo. Estas aves, el cóndor andino, suelen ir hacia las altas montañas. Y entonces dice, quienes visitan el cañón del colca, allí vas a poder divisar una de estas aves que en sus alas, dice, cuando están abiertas, miden más de tres metros. Qué impresionante, ¿verdad? Voy a tratar de buscar para la próxima, acerca de un estudio sobre el cóndor, para que ustedes puedan divisar cómo son estos animales. Muy bien, Antonellita, despacito. ¿Puedo hablar? Un ratito, corazón. Despacito, pero lo estás leyendo muy bien, Antonella, perfecto. Dime, Antonellita, ¿en qué momentos huele entonces el cóndor andino? ¿En la mañana, en la tarde o en la noche? En la mañana. En la mañana, bien. ¿Y qué es el, cómo es el cóndor andino? ¿Es enorme, grueso o pequeño? Es enorme. Enorme. ¿Cuántos metros dice? ¿Cuántos metros dice que pueden medir sus alas abiertas? Tres metros. Tres metros. Tres metros, tres metros. Tres metros, muy bien. Excelente. Entonces, ya tenemos unas de las características del cóndor andino. Perfecto, Antonella, muy bien tu lectura, mi cielo. Sí, yo te puedo decir algo que te quería decir. A ver, dime rápido, corazón, que tengo que evaluar a Armandito Prado. Ojalá que haya entrado. A ver, dime, dime. Es que ya voy en la última página del libro. Ya, Génesis, estoy ahorita con Prado. A ver, Prado. ¿Entró? No. Dieguito, ¿puedes hacer esa lectura, Diego? Ya está funcionando tu audio todavía. Diego Padilla, ¿ya está funcionando su audio todavía, no? Bien. Entonces, chicos, ya tenemos nuestro cóndor andino. A mí me hubiese gustado presentar esta parte, pero no, 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 no podía. Altamirano, Altamirano, Altamirano se quedó sin leer. Altamirano, ¿dónde estás, Alejandrito? ¿Qué, Miss? A ver, mi rey, listo, ya estás listo, ya. Quiero que me leas esa parte. Todo este párrafo, recuerda, respeta los signos de puntuación. Cuando hay un puntito, haces una pausa. ¿Ya, mi amor? A ver, a ti te faltaba. Uno, dos, tres. Es un ave en peligro de extinción. Suele tener el plumaje negra. El plumaje negro, ¿no? Negro. Sigue mi cielo. A ver. ¿Lo leo otra vez? Sí, mi amor. A ver, vamos a leerlo. Es un ave en peligro de extinción. Suele tener el plumaje negro con un collar. ¿Con un collar? O blanco. Blanco. En el collo. Ya. Hasta ahí nomás, Alejandrito. Que casi lo leemos juntos, mi amor, ¿sí? A ver. Uno, dos, tres. Es un ave en peligro de extinción. Suele tener el plumaje negro con un collar blanco en el cuello. Cuello. Así vamos a leer, ¿ya, corazón? Es un ave en peligro de extinción. Es un ave en peligro de extinción. Suele tener el plumaje negro con un collar blanco en el cuello. Es un ave en peligro de extinción. A ver, una vez más, leemos esta partecita. A ver, una vez más, leemos esta partecita. A ver, un peligro de extinción. Suele tener el plumaje negro con un collar blanco en el cuello. Esta especie puede encontrarse en el calco del colcacito. Esta especie puede encontrarse en el cañón del colcacito. Ya. Esta especie puede encontrarse en el cañón del colcacito. En la ciudad de Arequipa suele haber eso. Sí, en la ciudad. Algo temprano. Allí, muy temprano, se puede observar su fabuloso vuelo. Bien, ya, muy bien. Hasta ahí nomás, ahí nomás Alejandrito. Bien, hijitos. Mira, Alejandro, acá tenemos que respetar siempre los signos de puntuación. Estás mejorando tu lectura, pero siempre tenemos que ver los puntitos, las pausas. Cuando nosotros vamos leyendo, vamos deteniéndonos en la lectura para poder entender un poco más qué es lo que quiere decir el texto. Y, hijitos, vamos a seguir mejorando. Yo sé que tú puedes. Ya, mi amor, no te preocupes. Está bien tu lectura, pero un poquito más reposemos, ¿sí? Bien. Gracias, hijitos. Qué lindo. Ya creo que han completado toda la lectura. A ver, ya completaron todos las preguntas. Porque mientras los demás niñitos iban leyendo, tendrían que ir completando los ítems, las alternativas. Ya marcaron todos, ¿verdad? Corinita ya tiene un A porque ella ya terminó todo. Muy bien. Y yo creo que Génesis a mí ya terminó hasta tres botones, ¿no? Y los demás niños también creo que han hecho hasta tres botones. A ver, vamos a ver, voy a hacer un sondeo. A ver, me voy a preguntar. Solo, solo me falta, solo me falta uno. Dice de qué se trata el cuento y no sé. Yo iba a poner, de qué se trata el cuento y yo iba a poner de tres botones. Claro, pues, es de tres botones. ¿De qué más me voy a poner? Ah, porque es el texto, de qué se trata, de nadie más. Si no hubiera puesto de tres botones y alguien más. Ya, pero aquí te dice de qué se trata el cuento. Tú tienes que escribir de quién se trata, de qué personaje se habla en este cuento. De tres botones. ¿Y quién era tres botones? Un carpintero. Ah, entonces, de tres botones. Ah, así dice el cuento. Claro, que era un carpintero, ¿no? Que era un carpintero. Bien. Bien. Bien, no puedo escondir. Hijitos, qué bonito, muy buena la lectura. Ahora sí, ahora sí, hemos terminado esta parte y quiero decirles... ¿Puedo leer otro versículo? Otro versículo. ¿Me también lo puedo escondir? Bien. Mis, te quiero decir una pregunta. No puedo, mis. A ver, primero la pregunta de Manuel. A ver, Emanuelito. ¿Puedes poner la canción de los pregones? Ah, les gusta la canción de los pregones. ¿Ya? Sí. ¿Quieren que la pongan? Sí. 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 Primero te puedo decir el versículo, mi hijo. A ver, el versículo, rapidito. Los deseos, los deseos de tu corazón. Salmos 37, 4. Salmos 37, 4. ¿De la selva? No, mi amor, solamente de la selva. La polinita. La polinita, te voy a llamar así. Porque ya tengo a Daniela también, ¿verdad? Claro. Ya tengo un grupo, ya tengo un grupo. Ah, sí, 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 ahí, ya lo sé, de la marinera. Abril, ¿tú qué vas a salir? Fregones. 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 Ya, entonces prepárate con un fregón, ¿ya? Ya. Bien, pero no, Tiago ya no me cambie, porque Tiago me dijo que iba a hablar de la sierra. ¡Listo! Vamos a empezar. Ya se acercan tamboriles y los negros a bailar. ¡Ya! ¡Venita! 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 Vendo pasteles dorados para los hombres casados, Vendo pasteles caseros para los hombres solteros. Vendo con el pollo encicla. Ante el mes siempre voy con las casas de mi papá. Vendo lechita blanquita para tomar esta cita. Lechita raciola dañada para tomar de mañana. Vengo yo, vengo yo todo lo que necesita. Ya el mes siempre voy con las casas de mi papá. Vendo plumeros y escobas para que limpies señora. Plumeritos, plumeritos para limpiar mueblecitos. Vengo yo, vengo yo todo lo que necesita. Ya el mes siempre voy con esas casas de mi papá. Vendo empanadas sabrosas para las niñas hermosas. Vendo empanadas muy ricas para las niñas bonitas. Vengo yo, vengo yo todo lo que necesita. Ya el mes siempre voy con esas casas de mi papá. Vendo agüita fresquita para rebocar su boquita. Vendo acelgui lechuga, mire que linda verdura. Vengo yo, vengo yo todo lo que necesita. Ya el mes siempre voy con esas casas de mi papá. Voy caminando al río para lavar la ropita. Yo voy a lavar la mía para que quede blanquita. Vengo yo, vengo yo todo lo que necesita. Ya el mes siempre voy con esas casas de mi papá. Voy a pasear a la plaza. Vengo yo, vengo yo, vengo yo. Vengo yo, vengo yo todo lo que necesita. Ya el mes siempre voy con esas casas de mi papá. Vengo yo, vengo yo todo lo que necesita. Ya el mes siempre voy con esas casas de mi papá. No me lo as iban yo. Sé que yo tengo que submitted a mi papá. mi micrófono está apagado. No, está prendido. ¿Qué pasó? Está apagado. Yo no te veo. ¿Está apagado mi micrófono? Sí. ¿Ahora ya lo escucha? Sí. Ya, ahora sí. Les digo que ya parece que estamos en fiestas patrias. A ver, una vez más con alegría, ¿ya? Con alegría. Yo hice, yo hice, yo hice mi micrófono así de blanco y rojo por el día de la PAMI. Hola. Qué excelente. Comenzamos. ¿En el móvilas y de Listas? Sí. ¿Qué es eso, Tiago? Ya se equivoca. Mi micrófono. ¿En el móvilas y de Lentes? ¿Qué es eso, Tiago? ¿En el móvilas y de Lentes? ¿En el móvilas y del PAMI? ¡En el móvilas y de Lentes! Vendo pasteles dorados, para los hombres casados. Vendo pasteles caseros, para los hombres solteros. Chicos, por si acaso, eso de los pasteles lo va a decir Abigail. Eso de los pasteles lo va a cantar Abigail. Vendo pasteles dorados, para los hombres casados. Vendo pasteles caseros, para los hombres solteros. Esto lo va a cantar Abigail. ¡Junto con Abigail! ¡Todos! Vendo pasteles dorados, para los hombres casados. Vendo pasteles caseros, para los hombres solteros. Vendo pasteles dorados, para los hombres��. Luego lo que importa. Vendo pasteles caseros, earrings gritó. Vendo pasteles dorados, para los hombres solteros. Vendеры tuagainos. Vendo pasteles dorados, para los hombres solteros. Vendú mientras blacki. Vendo plumeros y estobas para que limpies señora, plumeritos, plumeritos para limpiar mueblecitos. Vendo yo, vendo yo, con lo que necesitas, siempre voy por esta cabecita. Vendo empanadas sabrosas, para las niñas hermosas. Vendo empanadas muy ricas, para las niñas bonitas. Vendo yo, vendo yo, con lo que necesitas, siempre voy por esta cabecita. Vendo agüita fresquita, para secar su boquita. Vendo a hacer guirechuga, mire que linda verdura. Vendo yo, vendo yo, con lo que necesitas, siempre voy por esta cabecita. Voy caminando al río, para lavar la ropita. Yo voy a lavar la mía, para que quede blanquita. Vendo yo, vendo yo, con lo que necesitas, siempre voy por esta cabecita. Vendo yo, vendo yo, con lo que necesitas, siempre voy por esta cabecita. Vendo yo, con lo que necesitas, siempre voy por esta cabecita. Vendo, linda. Qué bonito. Hubiera sido bonito, estar en esos tiempos. Quiero decir algo, hubiera sido bueno estar en esos tiempos. Hubiera sido bonito, estar en esos tiempos. Si acabes la cuarentena, podremos salir a hacer fregones. Vamos a asor号ar con nuestros fuenotes. los fregones también lo quería, pero va a salir este, va a salir, perdón, pero sin micrófono, va a salir este Abby, un ratito déjame hablar Génesis, va a salir Abby, va a salir diciendo los fregones de los empanados, ya, Corina también se va a ir preparando, ¿cuál te gusta más Corina? ¿Cuál parte te gusta? Pasteles, empanadas es otra cosa, empanadas es empanadas muy ricas para las niñas bonitas, es pastel, son pasteles, son pasteles, pero los pasteles, Abby me ha dicho, Abigail me ha dicho que va a salir vendiendo los pasteles o las empanadas, a ver, Abby, Abigail, ¿el tuyo son pasteles o empanadas? Calladita, 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 Abby, ¿es pasteles o empanadas? empanadas, 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 ay, ya, entonces yo voy a cambiar el tiempo, ya me he puesto un paseo, empanadas, y Corina, ¿cuál es la parte que vas a decir tú? la señora que va al río y lava la ropa, ah, la señora que va al río y lava la ropa, eso lo va a decir Corina, Corina, esa señorita se parece a Corina por su cabellito, ya, a ver, príncipe, mis, ¿qué voy a hacer yo? los pregones, vamos a esperar hasta la serpiente de periódico, mis, yo voy a hacer el enalgo, mis, ¿qué yo voy a hacer yo? bien, niños, ya, Abril, ¿Abril también quiere hacer los pregones? yo, 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 ya, Abril, ¿cuál parte te apunta más a ti? yo también voy a salir, yo también quiero salir Abril, ¿cuál parte te gusta? de los pasteles también de los pasteles, ya, entonces se van a poner de acuerdo, a ver, le voy a poner los pasteles, Abril, este, las empanadas es Abigail, la señora que lava la ropa, yo soy de la selva ya sé que eres de la selva, ya no me digas más del cielo, ustedes solamente van a salir de la selva, ¿qué voy a hacer yo? ¿qué voy a hacer yo? déjenme que les estoy diciendo, les estoy diciendo bien